¿Qué es un floreador saliendo por la radio? Y bueno, esta tarea que uno la aprende de andar en la vida, no se estudia para eso. Aparte de ser payador, tenemos la posibilidad de improvisar al momento o de traer algo ya prefabricado, porque son muchas jornadas. Y no solo en el Prado, porque nosotros trabajamos durante todo el año, en todo el interior, a veces cruzamos la República Argentina, hemos ido a Chile también a hacer la misma tarea. Y bueno, es como un entrenamiento de estar todas las semanas en esto. ¿De dónde salen esas glosas? Y esas glosas, bueno, de la espontaneidad a veces, y un poco hay que tener el conocimiento del campo. Siempre se mezcló el humor, pero el humor sano, el humor para todo público, el humor criollo, que se dice siempre con aquella picardía. Y el verso tiene que ser de acuerdo a lo que se ve. Vos si ves una jinetiada buena, no podés decir lo contrario, que cayó el jinete o a la inversa. Tienes que ser referente a lo que se está viendo. La gente está ávida de eso, además, ¿no? No solamente de escuchar el relato, sino además de escuchar cosas lindas que tengan que ver con la tarea del campo. Por supuesto de que sí. Y más cuando es para una radio donde tú no tienes la imagen y solamente el relato puede quedar medio chato, como se dice, medio pesado, el relato solamente y la locución. Y entonces ese condimento del verso, que siempre es bien recibido por la audiencia, se le da ese factor importante también y distinto a lo demás. Bueno, este potro es bella caso, ni bien la firma las patas, no la sacará barata, que bravo se justifica, es como ver a Mujica vistiendo traje y corbata. Naturalmente que el floreo, no solo después de la jineteada, sino que tenés que estar rellenando cada hueco, decir floreo antes de la jineteada, mientras se prepara, cuando se demora un potro y demás. Y después también tenemos versos para todo el personal de campo. No solo el que apatá, el que apadrina, el que palenquea, el que rondanea, sino que es la gente que no se ve, que son los trabajadores anónimos, que son los que están en los corrales, dándole la relación a los caballos y todo lo demás. El debutante que ayer fue el que obtuvo el mayor curtaje en esta rueda, en esa lista ajustadito, igual que el viejo Fajau, al salirle tan pegado y comprobado que este mozo, para el lomo es más pegajoso que saliva de mamado. ¿La gente aporta sus versos? Sí, a veces también nos tiran, qué sé yo. Somos muy del refrán, viste que el refrán siempre pega. El refrán está prácticamente escrito en versos. Todos los refranes que vos escuchás tienen ocho sílabas, que el verso son ocho sílabas. Por ejemplo, si vamos al Martín Fierro, dice aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, son dos renglones de ocho sílabas. Y vos decís cualquier refrán hoy en día, hoy que estuvo para llover decía, al mal tiempo, buena cara, y está escrito en dos versos. Son ocho sílabas que cuando hablas rítmicamente suena mejor al oído. ¿Tiene que ver que usted sea payador además para tener un buen floreo? Yo pienso de que sí. Pueden haber floreadores que no son payadores, pero son los mínimos. Te podría decir que un 95% tienen que ser payadores, porque somos los que manejamos cotidianamente el verso. Estamos para TV Ciudad, ¿no? Sí, aparte de la gente de TV Ciudad. TV Ciudad que ayer nos hicieron una nota por allí. Bueno, cerquita del ruedo, Montevideo, la ciudad. Canto de espontaneidad, el canto del payador, que saluda con amor gente de TV Ciudad. Para todos los televidentes de nuestra tierra uruguaya que esta copla le vaya con el afecto grandote que la imagen de Capote salga bien por la pantalla.